Música No, es enfermo en la cárcel ¿De qué se te dio? No sé, yo voy a buscar los otros análisis Él estaba bien Yo le hice un análisis, salió con la azúcar muy alta Y le llevé los resultados allá para que me lo sacaran y me lo medicaran Y ellos no pusieron asunto Y nunca lo sacaron de la cárcel esa Y no quisieron mantenerlo, no lo quisieron mandar aquí al hospital ni nada ¿Qué te dio la deligencia para traerlo? Yo estaba haciendo la deligencia, le di a ellos que me lo tenían que sacar Y ellos dijeron que ellos se encargaban de eso Pero ellos no, ellos no hicieron nada por él ¿Cómo se llama el joven? ¿Cómo se llama? Sí, por la negligencia Porque yo le llevé los análisis Y él dijo que yo no era médico para decirle qué hacer Porque yo le dije al subdirector, me parece que era Que él tenía la azúcar en 400 y pico Y le enseñé el valor que es normal Y le dije que él necesitaba que lo sacaran de ahí para que lo medicaran en el hospital Porque allá no hay médico Allá hay un médico, pero es un médico para una emergencia de un caso ¿Cuántos días tenía él así? Él no estaba mal, él comía mucho Yo iba donde él, él estaba bien Él estaba bien En lo que se estaba rebajando, parece que fue el azúcar que lo mató Él se estaba adelgazando rápido Freddy Reynoso ¿Cómo? Freddy Reynoso ¿Dónde vivía? Él vivía aquí, en la hermana Mirabal, para allá arriba ¿Por qué estaba preso? La mujer de él lo metió preso por violencia, según ella Y por la mantención de sus hijos ¿Qué tiempo tenía él? Le cantaron tres meses preventivos Y volvieron y lo subieron Y le cantaron tres meses más Y tenía 15 días que lo habían subido ¿Qué edad tenía él? 38 años ¿A qué se le dedicaba? Él trabajaba construcción Pero ellos no le impusieron asunto Porque yo le llevé los análisis ayer Y me quedé ahí un rato A ver si ellos me iban a dar información de eso Y le dije que él estaba vomitando la sangre Y ellos no me pusieron caso Me dijeron que no Que eran alteraciones Que él no estaba tan malo Que él fue que había vomitado un ching Yo le dije Pero ellos no me van a alterar tanto Que yo busqué una persona para que me llamaran Y me estuvieran al tanto de él Y me llamaron Y me dijeron que él estaba en esa situación Y me dijeron que él fue que él quería Y me dijeron que él estaba en esa situación Y me dio la misma Y me dijeron que él había 수도